Ha pasado un mes desde el último capítulo de Top 5 Plugins gratis que necesitas Y hoy está de vuelta con el capítulo número 13 Y creo que ya no hace falta explicar de qué se trata esta serie de videos Solamente decirte que si los quieres descargar vas a encontrar los links en la descripción del video Y por acá arriba te dejo una playlist con todos los demás capítulos para que vayas, los veas Y también te descargues todos esos plugins Así que pasamos al FL Studio y veamos los plugins del día de hoy Ahora sí viene lo chido Y ya que estamos acá en el FL Studio vamos a comenzar a ver los plugins del día de hoy Que ya los tenemos por acá como pueden ver Estaremos viendo 3 plugins de sonidos que son estos de aquí Y 2 plugins de efectos que ya los estaremos viendo un poco más adelante Pero bueno, comencemos con el primero que es este de aquí llamado Yota Mini Que tiene una interfaz bastante sencilla como pueden ver Solamente tiene 4 knobs, uno de distorsión, glide, attack y release Es lo único que tiene Pero la verdad es que sus sonidos están bastante buenos Los mismos son una colección de 50 presets De 808, basses, bells, plugs, pads, synths Y también tiene 10 drum machines que son estas de acá abajo En la que cada una te incluye ciertos drums que están muy muy buenos Y este plugin está inspirado para hacer trap, hip hop y R&B Pero la verdad es que los sonidos son bastante genéricos Y se pueden utilizar para prácticamente cualquier estilo de beat Entonces pues creo que no hay mucho más que decir acerca de este plugin Está muy muy sencillo pero sus sonidos están bastante buenos Y escuchemos un poco de ellos Los sonidos están bastante buenos como pueden escuchar Y ahora veamos lo que les digo de las drum machines Que las tenemos acá abajo, son 10 Por ejemplo veamos esta Y aquí les abre diferentes knobs Tenemos aquí un kick, clap, hi-hat, open-hat, una perk Y hasta un efecto Entonces la verdad es que viene bastante bien Y se pueden ir tocando pues con estos knobs Y como pueden ver en cada drum machine Son diferentes tipos de sonidos Aquí por ejemplo ya nos cambiaron un clap Y pusieron pues un snare Y se pueden hacer cosas pues bastante buenas con todo eso O sea se pueden armar literalmente un beat completo Con ese solo plugin Pero en fin, ahora pasemos al segundo plugin Que es este de aquí llamado Soundpaint Que es una colección de 32 pianos Y lo importante, lo chido de estos pianos Es que suenan bastante, bastante realistas Y lo que tienen también es que tienen muchísimas opciones Para agregarle muchos efectos Que como pueden ver la verdad son muchísimos Tenemos delays, tenemos distorsiones Tenemos EQs, filtros, reverbs Tenemos chorus, compresores O sea esto está súper súper bueno Así que escuchemos pues algunos cuantos Este piano suena algo como roto Pero suena muy muy bien Y creo que con un reverb, con un filtro Podría sonar mucho mejor Buenísimo bros Tiene pianos bastante bastante buenos Pero bueno pasemos al tercer plugin de sonidos Que es este de aquí llamado Envy Orp Heads Que tiene 170 presets bros Y te incluyen basses, te incluyen chords, pads, efectos, boxes Te incluye hits O sea de verdad Viene muy muy completo Y pueden hacer muchísimas muchísimas cosas Con todos estos sonidos de aquí Que de una vez les adelanto Que para mí mi sección favorita de este plugin Son los basses Y van a ver por qué O sea escuchen el primero Está bien funky No se suena muy muy bien Y todos los basses son muy 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 buenos Eso con un filtrito Y como pueden escuchar Tiene sonidos muy muy buenos Que a la par son bastante como retro Entonces se puede prestar la verdad Para cualquier tipo de beat Pero creo que para instrumentales Tipo synthweb Tipo house Se puede prestar perfecta perfectamente Así que bueno Pues estos fueron los tres plugins de sonidos Que estaremos viendo el día de hoy Los tres están bastante buenos Y tienen sonidos igual pues muy muy buenos Que se pueden utilizar para muchas cosas Pero a mí personalmente El que más me gustó Es el Iota Mini De verdad tiene sonidos que se prestan Para el tipo de beats que nosotros hacemos Se prestan súper bien Así que voy a seleccionar un sonido de aquí Oigan personalmente Este pad llamado Pad of Dreams Me gustó demasiado Voy a estar utilizando este Para ahora mostrarles Cómo es que funcionan Nuestros plugins de efectos Que los tenemos por acá Son estos dos Así que voy a pasar unos acordes Aquí del speedrun Que recuerden que es la nueva librería Que sacamos Que se incluye presets de vital Más los one shots Pero aparte de eso Tenemos una colección De muchísimos Muchísimos midis Para que ustedes puedan hacer Sus beats mucho más rápido Por eso se llama speedrun Y bueno pues ahorita Vamos a utilizar algo de aquí Para que vean Cómo funcionan Los otros dos plugins Y a la par también Para que hagamos un beat Súper rápido Pues con estos Con estos plugins Ok Entonces bueno Vamos a escoger unos acordes Este de acuerdo de aquí Fue el que terminé seleccionando Que es el número 18 Está bastante bueno Igual y ahorita Cambiamos de sonido Ya para nuestro beat Pero de mientras Lo voy a dejar así Lo voy a pasar aquí Al canal 1 Donde tenemos nuestros efectos Y veamos rápidamente Cómo es que funcionan Estos dos Que tenemos acá Ok El primero es este de aquí Llamado phaser 74 Y básicamente Su nombre lo dice Es un phaser Y la interfaz Está aún más sencilla O sea está muy muy sencilla Lideral es esto Y ya Escuchemos un poco De cómo funciona Y que le da un tipo De textura diferente Conforme lo van moviendo Pero si se dan cuenta Como su nombre lo dice Es nada más La velocidad del phaser Es el único preset Que tiene Pero la verdad Es que creo que Le puede dar Una muy buena textura A sus melodías Y pues es una herramienta Que pueden utilizar Para darle un toque diferente Ok entonces Pues realmente Gran cosa No tiene ni explicación Tampoco Y pues básicamente Lo que escucharon Pues es su función Ok ahora Pasamos al segundo plugin Que este está Igual muy sencillo Pero tiene más presets Está un poco más complejo Y yo creo que ya Muchos lo conocen Se llama Fin Micro Que es una versión Digamos Muy pequeña Muy resumida De lo que podría ser Un portal Ya que sus presets Dan igual Esas texturas Esos efectos Como de glitch Saben No sé si haya De equilibrias extra Para este plugin La verdad No estoy informado Pero los que tienen La verdad es que están Muy muy buenos Y como pueden ver Su interfaz También es bastante sencilla Básicamente Con este van cambiando De preset Y con este de aquí Es la cantidad Del efecto Ok entonces Pues escuchamos un poco Eso suena bastante interesante Este de aquí vendría Siendo igual Como un phaser Tiene más o menos El mismo efecto Con una textura Un poco diferente Pero es como casi Lo mismo ¿Saben? Y bueno pues básicamente Esto es lo que hace El finisher micro Como pueden ver Tiene varios presets No sé cuándo sean realmente Pero tiene varios Y si no pueden Adquirir el portal O tener más expansiones Del portal Lo que sea Pues esta mini versión La verdad es que es una Muy buena alternativa Pues para empezar Entonces pues bueno Básicamente Estos son los plugins Del día de hoy Ahorita vamos a hacer Un beat súper súper rápido Pero no sé Ustedes qué opinan Tienen sonidos muy buenos Y ahora toca ponerlos Pues en práctica Ver qué podemos hacer Algo súper sencillo Así que pues veamos ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada Solamente decirles Que espero que les haya gustado El video Dejen su like Dejen su comentario Que es súper súper importante Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campana De notificaciones Vayan a seguirme A todas mis demás Redes sociales Especialmente a Instagram Y a TikTok Que es donde estoy más activo Aparte de aquí De YouTube Espero que les hayan gustado Los plugins Los links Repito para que los descarguen Están en la descripción Del video Y si gustan hacer recomendaciones Para siguientes capítulos De esta serie Déjenlos igual En los comentarios ¿Ok? Vayan a ver la lista De reproducción Con todos los demás videos Ahorita ya perdí la cuenta De cuántos plugins van Pero van creo que más de 60 Entonces vayan a checar la lista Cuídense todos los videos Descárguense los plugins Que ustedes crean Que les pueden servir Pero bueno Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Que tengan una excelente semana Les mando un abrazo Muchas gracias por todo el apoyo Mucho love Ya saben Y pues nada Cuídense Bye